Hoy no voy a llorar para olvidar Un desengaño, la mujer que yo amé Con toda mi alma hoy se me fue No comprende que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más No, no me hagas llorar, no, no No me hagas llorar, no, no No, 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 no No me hagas llorar Hoy no voy a llorar para olvidar Un desengaño, la mujer que yo amé Con toda mi alma hoy se me fue No comprende que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más No, no me hagas llorar, no, no No me hagas llorar, no, no No, no, no No, no No comprende que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más No, no me hagas llorar, no, no No me hagas llorar, no, no No, no No, no No me hagas llorar No me hagas llorar, no me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar